En el centro poblado de Locuto se vivió una fiesta democrática y es que 1.289 comuneros eligieron a su nueva junta directiva, quienes tendrán la misión de guiar el desarrollo de la comunidad Apóstol Juan Bautista de Locuto, jurisdicción del distrito de Tambo Grande. De tempranas horas de la mañana del pasado domingo, los comuneros de los ocho anexos de la margen izquierda, como el Papayo, el Carmen, Locuto, la Greda y entre otros caceríos, formaron sus colas para elegir el destino de esta comunidad. Ha demostrado que ha habido una concurrencia, ha habido multitudinaria. ¿Esa continuidad de qué tiene que estar basado? Esa continuidad del trabajo de gestión es basado en un plan de desarrollo comunal que fue aprobado en una asamblea y realmente creo que ahí están todos los ejes de nuestra comunidad, como se llama salud, trabajo, educación. A las cuatro de la tarde se cerraron las ánforas y una hora después vieron los resultados, siendo Albino Vicente Saucedo el nuevo presidente comunal, sacando 664 votos, a diferencia de su contrincante Eulalio Massa, quien sacó 555 votos. El nuevo presidente, quien asumirá el cargo el 2 de enero del próximo año, se comprometió en realizar gestiones para el beneficio de esta población de extrema pobreza. Por ello, no descartó un diálogo con empresas privadas. Claro, toda empresa privada estamos diciendo en nuestro plan que esté de acorde con lo que tenemos nosotros y si la asamblea lo aprueba por mayoría, pues eso se cumplirá. Yo como presidente no puedo decidir solo, es la asamblea la que decide sus proyectos, cómo se deben hacer, cómo se deben juntar y cómo se deben responsabilizar. Cabe resaltar que la nueva junta directiva está comprometida con la protección del bosque seco, la vida y la agricultura. Como se sabe, en la zona existe un gran interés por parte de la empresa minera Buenaventura de desarrollar en la zona el proyecto minero El Faike. Gracias. 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 Gracias.